Bueno, hoy tenemos la visita de Nuria y todo un equipo de gente que va a hacer preguntas interesantes, como locura mística y asociados. Y ya acaba de llegar Carlos Jaramillo. Bueno, Nuria, quiero darte la bienvenida. Vamos a hablar sobre lo que es el Ero Tarot y las cosas prácticas, preguntas y respuestas que toda la gente quiere hacer a alguien como tú. Y esto es un espacio privado donde vamos a poder hablar específicamente del tema de erotismo, tarot y sexo. ¡Bienvenida! Muchas gracias, gracias a todos y también por atreveros a preguntar. Porque claro, no es fácil así. Pero bueno, es un petit test de lo que se puede trabajar y de lo que se puede hacer. Estoy muy contenta. Hay tres hombres y una mujer. Esto es, no más. Porque hay aún el típico mito de que esto solo es para el género femenino. Y aquí no hay géneros. Aquí no hay hombres ni mujeres. Hay personas que quieren autodescubrirse y conocerse y hacer del tarot una herramienta de conocimiento erótico, de seducción, de coaching o de erotismo. Y no importa ni el género, ni si es binario, si no es binario, si es hombre, mujer, ni trans. Aquí no hay esas opciones de género. Así que estoy muy contenta. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, mientras las personas se van animando a escribir y preguntar, tenemos a Carlos Jaramillo, a Malek, que van a empezar primero haciendo sus preguntas. Carlos Jaramillo, conmigo. Una parte de una respuesta directa. Normalmente estas preguntas que son directas de este tipo las realizo en los clubes liberales, los clubes swingers o fetichistas o kinkis, no sé cómo. Pero que haya, depende de qué sitio es lifestyle swinger, aquí son liberales, bueno. Y es una pregunta directa con una respuesta directa. Pero bueno, se puede orientar luego a las personas que vean el video, pues, qué se podría emplear con esas herramientas. Lo que yo quisiera hacer es preguntar, una cosa que siempre es recurrente en consulta y en terapia, y el curso de Ero Tarot que vas a hacer es usar el tarot como una herramienta. Pero el problema que yo escucho mucho es que las mujeres asocian con ser sensual como sentirse puta, sentirse mal, o les dicen eso. Que no seas así y empieza a haber ese complejo o esa culpa. ¿Qué se trabaja con el Ero Tarot para sanar eso? En el Ero Tarot se trabaja la parte de la autoestima, la parte de la aceptación, la parte del empoderamiento. No se es una puta porque te sientas sensual o te sientas bien con tu cuerpo. El puta es una persona que es trabajadora sexual, que trabaja con su cuerpo y hace favores sexuales y recibe una economía. Y es un trabajo. Habrá quien diga, no, no es un trabajo la constitución, la constitución voluntaria es un trabajo. Y otra cosa diferente es la trata de blancas que no tiene nada que ver con los trabajadores sexuales. Entonces, una persona que se acepta tal y como es y se demuestra y lo disfruta, la inseguridad de la otra persona es un tema que debería de trabajar la otra persona. Si a ti te dicen, tápate, no te ocultes, no vayas así, no te maquilles y a ti te sale mal, pues esa es una parte de la que tiene que trabajar la otra persona. Bueno, ahora vamos a hacer la ronda. Comenzó Carlos y luego Malek y si quieres María Delia también te unes. Vale, yo bajaré un poco la cámara y de ahí pues que vean las cartas que quieren elegir. ¿Vale? Así que ¿quién es el primero? No tantas. Dale, Carlitos. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Buenas. Alcione, qué gusto, gracias por invitarme. Malek, Mari y Nuria, qué gusto poder escucharte. Cuando yo escuché Ero Tarot dije yo, yo quiero eso. Bueno, yo tengo una pregunta porque me parece muy lindo este tema de que hay dos energías, ¿no? Eros y tanatos, ¿sí? Y la vida erótica. ¿Cómo describirías la vida erótica más allá de la sexualidad? No te he escuchado, era la pregunta. Sí, ¿cómo definirías tú la vida erótica más allá de la sexualidad? Es que en la salud sexual el erotismo entra igual que la parte de la sensualidad, o sea, es un global. Cuando hacemos el tema del erotismo solo nos basamos en el tema del erotismo, pero es una salud sexual. Es la sensualidad, la sexualidad es todo. Y ahí hay que sentirse bien también con un deseo. El erotismo es demostrar ese deseo. Si no decimos lo que deseamos ni lo que nos hace sentir, no podemos pretender que el resto sepa cuál es nuestro deseo. Es un feedback de saber qué deseamos, quiénes somos, para luego poder decirle a la otra persona qué nos gusta o qué no nos gusta, qué deseo tenemos. El erotismo engloba en todos los aspectos, es una parte, pero es toda, la salud sexual es todo, desde el empoderamiento, desde la autoestima, el respeto hacia nosotros mismos, y dentro de eso hay dos ramas. La sexualidad y el erotismo como placer, que es lo que está más censurado, y la sexualidad procreativa, es decir, tengamos solo hijos, y en la salud sexual así lo han distinguido, la que es la reproductiva. Pero yo creo que hoy en día tenemos que satisfacernos con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con todo lo que engloba, y tener opción, si queremos o no, no basarnos solo en la reproducción. El erotismo es todo en completo, y la seducción es lo mismo. Cuando tú realizas un comercial, estás seduciendo, y no se le trata mal, y con ese erótico actual, ¿no? Es su opción de venta. Entonces, hay muchas críticas acerca del erotismo, que estamos, crecemos con ello, la sensualidad, la sexualidad, que crecemos dentro de ella, desde dentro del vientre, estamos utilizando nuestra sexualidad y nuestro placer. Y el erotismo es jugar con ese placer. Bueno, yo lo veo así. Hola, Nuria, bienvenida al Matalero Sensual. Gracias, vamos a Matalero Erótico. Tenía varias preguntas en una, eso me lo enseñó Alcione, es una técnica muy de Alcione. Y me gustaría saber en qué consiste lo que haces. Es una lectura de tarot, hay actos, y la siguiente pregunta es si es válido para cualquier persona con cualquier orientación sexual. En el curso está orientado a una autoerramienta de coaching. No importa si conoces mucho o conoces poco el tema del tarot, son arquetipos, los utilizaremos los 22 arcanos, los 22 arquetipos, para el empoderamiento personal visto desde las cartas del tarot erótico. Con una visión, con una visión, con las características. Entonces, cualquier persona puede utilizar este tipo de lecturas, distintamente del género, porque es la energía que nosotros tenemos. Yo en los locales liberales hay hombres, hay mujeres, hay trans, hay crows, hay fetichistas, hay BDSM. En la parte de BDSM a mí me cuesta un poquito. Es un tema que estoy trabajando, precisamente el martes que tengo una entrevista con un afendón. Y es un apartado porque no está muy bien visto en el tema BDSM, bondad, dominación, sumisión y masoquismo. Y es un tema que hay que entrar en la mente de la otra persona para poder hacer las lecturas. Y es un ángulo que aún hay mucho, mucho por investigar, porque está considerada una filia, una perturbación, una perversión. Y no lo es. El tarot, yo no creo que tenga género. Hay tarots que sí que son queers, hay tarots que tienen la parte de hombres homosexuales, bisexuales, LGTBI+, y yo no creo que el tarot se tenga que catalogar, porque en fin, acabamos, somos energía, amamos, deseamos, queremos y tenemos diversidad amatoria. Bueno, el enamor, tener diversidad. Y, por casualidad, ¿ha sucedido el tarot de Marsella, por ejemplo, para ese tipo de lecturas? Estarán los 22 arcanos, también el tarot de Marsella y las tres magios que he puesto, el de Casanova, el de magia sexual y el de Camela. Entonces, están, no sé si puedo poner aquí, hay una plantilla. Entonces, será esa foto con los tres magios y la persona que vaya a trabajar con esa energía, ver esas diferencias, ver qué le envuelve, cómo lo identifica, porque entiendo que no es fácil encontrar mazos de tarots eróticos y es más fácil encontrar el de Marsella, que está más a la mano, o el de Marsella o el de Raider, que también lo pueden hacer. Se puede utilizar, yo creo que la energía está disponible para todos. El arquetipo es verlo desde otro aprisma, desde la parte más sensual o más erótica de nuestra serie. ¿Para ti tienen el mismo significado o, dependiendo de cada mazo, el significado es diferente de cada arcángel? Bueno, más o menos en el mismo, lo único que lo amplió, pero no hay tantas diferencias. Por ejemplo, el señor Lawrence, que es el que el tarot y el sexo, o sea, el tarot sexual, lo enfocaba con el Raider, efectivamente. Luego está el de Joan Xenia, que me ha llegado, que es un escritor muy interesante, con unas cartas muy bonitas. Lo que no me gusta es el reverso, pero bueno, ahí hubo un pequeño fallo de marketing, que creo que estas cartas son súper bonitas. Si luego la enseño. Y luego hay un libro de Jesús Alonso también, del tarot del sexo, pero le falta esa parte actualizada de la diversidad que tiene más. Cedar Blountens en el Raider se basaba, era muy escueto y trataba algunos aspectos como el tema de corrupción en la homosexualidad, por ejemplo. Y no es una forma diferente de amar. O sea, yo no creo que sea ninguna diferencia amar a tu mismo género. O sea, no, es una, igual que disfrutar de la bisexualidad o del poliamor o del swinger. O sea, son formas de deseo que tienen que estar respetadas. Eso es un tema importante. Se dice, hay que abrir la mente y aceptarnos, porque claro, es grupal también. Entonces, cada uno allí es de su madre y de su padre. Entonces, tenemos que aceptarnos tal y como somos. Había una pregunta, pero se ha ido súper rápido. María Delia, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí está, me escuchan bien. No, yo quería preguntarte, Nuria, ¿cómo es que has llegado vos a este camino a través de Tarot? ¿Cómo es que implementaste? Sí, yo siempre he sido homosexual, ya de nacimiento, fue así. Mi naturaleza es así. Y durante un tiempo la intenté evitar, porque no está bien visto, ser normalizada. Me casé, hice el mundo convencional y cosas de estas, terriblemente aburrido. Y hace nueve años tuve un problema familiar y me dediqué a vender cosmética y juguetería erótica. Y porque yo necesitaba dinero, yo trabajo en un sector, pero yo necesitaba tener otro trabajo para cuidar de la familia. Y yo vi la puerta abierta del cielo, porque a lo mejor vender cosmética y juguetería erótica, para mí fue una terapia de lujo, porque para vender yo tenía que experimentar y los tenía que probar, con lo cual para mí se abrió todo un mundo. Y llegaron las primeras cartas eróticas, que fueron las de Casaloba. Entonces empecé a investigar el tarot, yo había utilizado la cartomancia, pero no estaba bien visto en mi casa, en mi familia, sobre todo por parte de mi padre. No veía bien, yo tenía que dedicarme a algo que me diera dinero y me dedico a algo que me da mucho dinero, pero claro, a mí me gusta el tarot. Y ya cuando falleció, vi la puerta abierta y me decanté con el tarot. Me decanté con el tarot sexual, pero no solamente de tarot sexual, hay muchos otros factores. He estudiado máster de sexualidad, de terapia de pareja, coaching, psicología holística, liderazgo, ahora estoy terminando de liderazgo femenino y ONG. Entonces, me queda escritura creativa narrativa, porque creo que es una terapia fantástica al escribir diarios o escribir emociones, utilizar otro tipo de herramientas dentro de las sesiones. Y con un señor, que es lo que estoy estudiando. Entonces, no solamente es tarot, hay una parte que se tiene que seguir profundizando, porque hay una línea muy fina entre la sexualidad y el tarot. Hay dos tabús, pero es que no somos ni tan abiertos ni tan progresos. Aún sigue habiendo muchos prejuicios, muchos tabúes, muchos secretos. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? Si me gusta esto, ¿qué pensarán? Y si a mí me gusta ponerme, yo soy un hombre, me encanta vestirme de mujer, ¿qué pensarán de mí? Es su filia, es su excitación y es lo que le gusta, no es ninguna perversión. Pero también nos han catalogado las diferentes filias como unas perversiones. Y esto no es así, son gustos y diversidades que nos excitan, igual que a ti te excita el olor, te excita la comida y te excitan otras cosas. De la comida nadie dice, mira, eres un obsesivo porque te encantan los macarrones. Claro, sos una pervertida por eso. Claro, entonces, ¿por qué lo que es el tema del placer nos cohibe y nos encina mal? Y ahí también hay mucho tema de empoderamiento, que hay un tema muy importante también ahí, es el valor personal. Si nosotros tenemos una buena autoestima, tenemos un buen valor personal hacia nosotros mismos y de ahí engloba una economía también. O sea, en lo que es la carta astrológica, el placer está en Tauro, en la casa 2. Si nosotros trabajamos bien esa parte, podemos mejorar nuestra economía, nuestro valor personal, ponerle el valor a las cosas, que muchas veces no ponemos el valor a las cosas. O sea, que una persona que acude a una sesión con vos, Noria, digamos que encuentra un bagaje de herramientas, aparte del tarot, que lo van a conducir, digamos, a sentirse libre y de trabajo, ¿no? Sí, o sea, aquellas dudas que no creían que tenían y de ahí se solucionan. También, claro. Y yo creo que el trabajo me va mucho mejor. Oye, mira, gracias a esa sesión he podido redirigir mi parte, estoy mucho mejor, estoy más empoderada, he creado un proyecto. O sea, yo creo que la sexualidad, tener un erotismo, una sexualidad y una salud sexual también nos ayuda a nivel personal a toda esa parte. Además, la creatividad está basada en la parte sexual. O sea, esto no lo digo yo, lo decían los talistas. Y todas las culturas, está la parte central de nuestra creatividad, está en nuestra parte del sexo. O sea, no es nada nuevo y luego comunicas, está en nuestra comunicación. Entonces, de ahí hay mucha mejoría en muchísimas personas. Mira, me he atrevido a romper esta relación porque no era sana para mí, estoy mucho más feliz, estoy mucho más contenta, me he buscado un piso, he encontrado un trabajo. También es una parte de amor propio, que la salud sexual no deja de ser eso. Una autoestima, un respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Claro, y también ir hacia una plenitud, ¿no? Que se va a ver reflejado en todos los ámbitos. Exacto. Es que si tú estás bien a nivel sexual, sensual, emocional, ¿qué es lo que deseas? El tema es que no sabemos muchas veces qué es lo que deseamos. Sabemos lo que no queremos, pero no lo que queremos. Claro, ¿cómo amamos? ¿Qué nos gusta que nos hagan? O sea, la otra persona no tiene una varita mágica para decirnos que nos gusta. Y nosotros tenemos que ser responsables de decir, mira, me gusta aquí, me gusta allá, me gusta esto, no me gusta. Deseo esto, no deseo lo otro. Y así ir haciendo una comunicación sincera. Quien tiene pareja, quien no la tiene y con todos los aspectos. Si tú haces una negociación contigo misma, podrás negociar con otra persona en el tema del trabajo, de la economía, de la sensualidad, del erotismo, de todo. Muy bien, Núria, la verdad es muy interesante. Bueno, de eso se trataba también. El tarot creo que es muy amplio para jugar. Para mí es una herramienta lúdica. El juego es lúdico, el sexo es lúdico. Entonces, no podemos encerrarnos en que el tarot dice esto. No, yo creo que hay muchas visiones y que hay que transgredir también. Era uno de los aspectos. Yo puedo hacer sesiones en privado, pero también me gustan las sesiones en locales liberales. A mí me nutre muchísimo. Me lo paso genial. A veces no sé si están vestidos, si están desnudos o que están con un arnés. Yo también voy caracterizada. Me pongo mis plumas, me pongo mis encajes, me pongo mis... Y me lo paso genial porque es un feedback de salir de esa transgresión. Un tarotista solo en un espacio se aburriría. Bueno, yo lo jugo así. Ay, genial, Núria, la verdad. Sí, hay que jugar. Jugar, otra de las cosas que nos olvidamos es el jugar. Y el sexo es otro juego más. Sí, sí. Con una serie de normas de respeto y consenso. Que eso también lo especificamos muy bien. Es un consenso. Y ahí también muchas veces nos olvidamos porque todos decimos que sí o todos decimos que no. O hacemos cosas que no nos sientan bien o no nos gustan. Entonces ahí también nos empoderamos nosotros mismos. Núria, quiero presentarte a Milushka, que ya está acá, que es la profesora de danza árabe. Ah, ella dirá más temas físicos porque también es importante. Y me gustaría mucho elegir. El emocional nos crea bloqueos físicos. Sí, y eso es lo que te va a contar. ¿Cuáles son los bloqueos que ella ve en sus armonías? Milushka, bienvenida. Hola Elfione, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Nuria, me encantó escucharte. Y de verdad tienes mucha razón en lo que comentas. Y bueno, yo comentarte que te he estado escuchando atentamente. Y es muy cierto lo que tú dices, ¿no? En el caso de Bolivia nosotros vivimos... Se te ha cortado. Se cortó la... Ay, Fabio, mira. Se te ha cortado muy deprimida. Entonces, desbloquear a la... Desbloquear esta parte tan fundamental es todo un proceso con las chicas, ¿no? Y cuán importante trabajar la sexualidad, como tú dices, pero desde lo natural. Porque la sexualidad en realidad es todo. Somos seres tan sexuales, tan erógenos, Que nos ha costado mucho entenderlos porque desde la primera infancia, desde los cero años, hasta toda nuestra adultez, siempre hemos estado reprimidos y siempre el no y la prohibición ha estado presente. Especialmente en el tema sexual. Entonces, vamos generando fijaciones más adelante cuando esa sexualidad no lo hemos trabajado en el periodo anal, digamos, que empieza desde los tres años hasta los nueve años. Y así sucesivamente, ¿no? Y es una cosa tan... Es tan... Tan triste, pero a la vez muy perversa. Porque lo que te están... La mejor manera de manipular al ser humano es precisamente lo que tú acababas de decir, ¿no? Reprimiendo algo tan sagrado. Especialmente para el tema de la mujer, ¿no? Porque es cierto, las mujeres somos multiorgásmicas. De las mujeres, pero también de los hombres. Claro. Porque hemos puesto unas expectativas a los hombres que... De un y dos. O sea, vamos. Los hombres siempre tienen que tener ganas. Perdona. Tienen ganas y tienen ganas. Son personas, individuos que decidirán que también aquí hay bailarines de lanza del vientre maravillosos. ¡Uf! Maravillosos. Y te diré que los mejores coreógrafos son varones. Maravillosos. Son varones. ¡Uf! Y es que nosotros tenemos la parte masculina y la parte femenina integrados. Y a mí me encanta, ¿no? Como tú dices, hay un... Omet, por ejemplo, es un señor, tiene casi 60 años, pero es uno de los mejores coreógrafos en danza del vientre, danza árabe, como tú lo dices. Y baila espectacular desde lo que es él también, ¿no? O sea, el tema de lo que tú dices de la libertad de expresarme, lo vamos realizando desde también cómo lo siento, cómo lo pienso, cómo lo vivo. ¿Por qué hablamos todo de las mujeres? Porque en la danza del vientre, en este entorno, donde ya vengo trabajando más o menos 10 años, la mayoría, la mayoría han sido mujeres, ¿no? Y como te decía, lo que más necesito desbloquear es esta parte, ¿no? El cuarto chakra de las emociones. Porque aquí es el sentimiento de culpa, ¿no? Claro, tú vestida así, que va a decir la G, ¿no? Esto está aquí muy, pero muy metido, está como que pegado como un tatuaje. Entonces, entender lo que tú dices, que somos seres sexuales, pero de esta sexualidad creativa, de esta sexualidad que voy pensando, pero voy sintiendo también, es un proceso que se va rompiendo. El transgreder, como tú dices, es un proceso, porque nos han metido tanto miedo en este cuerpo mental que simplemente romper algunas reglas es sinónimo de muerte social y de apuntarte, ¿no? Al tema de salud sexual. Es un proceso político, o de movimiento, o el fibromialgias, o articulaciones, o... O sea, nos... se estigma en el tema físico también, porque hay un tema emocional. Si empezamos a romper todos esos temas, se trabaja toda esa parte, se encuentra mucho mejor, se mueve mucho mejor, se siente muchísimo mejor. ahí es un trabajo, no es solamente danza del vientre, no, no es una terapia completa del cuerpo es todo, abres la parte de abajo, entra toda la energía y disfrutas de todo el cuerpo y de tus movimientos entonces claro, lo que tú decías la otra parte más importante es el chakra raíz, aquí estamos trabajando la parte más sagrada que es el útero porque la danza del vientre tiene que ver con la parte del sagrado, del sacro de los ovarios, de la vida misma, no, y lo que tú dices se abre el primer chakra y se abren todos los chakras pero ellos todavía no lo entienden porque es como te digo, es un proceso, pero también vivimos en una sociedad que decía Foucault bastante, la muerte de Eros el amor lo hemos matado, nos hemos vuelto tan individualistas y tan egoístas que solo satisfacemos ¿no? satisfacemos esta parte esta parte tan 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 primitiva que los psicólogos lo llaman la mente reptil, ¿no? la mente reptiliana la mente reptiliana color distintivo ah, ya, esto entonces recuperar otra vez esta parte integrarlo todo porque todos somos uno pero también lo natural también somos nosotros entenderlo es también es un trabajo de conciencia de abrirlo por eso el trabajo interior está llevado con este movimiento y este canto que la mujer lo tiene que hacer para empezar a entender muchas no entendemos Nuria y ahí está el problema porque ese transgredir las reglas es precisamente eso abrir la conciencia pero yo he descubierto que en este caminar de la danza como tú dices no solamente es bailar y hay muchas academias ¿ah? que clases de danza del vientre y aprendimos la técnica y todo wow, que bien pero como tú dices hemos roto esta parte de la conexión de lo mágico de lo que tú hablabas porque nosotros sabemos qué es lo que queremos solo que no nos sabemos preguntar en la danza tú vas entendiendo en qué etapa estás cómo te encuentras y qué es lo que estás buscando se hace más consciente el tema reptiliano la mente reptiliana es la básica es la necesidad básica quiero comer quiero dormir tengo sed quiero beber entonces confundimos la sexualidad el fast yo les llamo el fast food que es la comida rápida como el fast sex que es el sexo rápido y son cosas completamente diferentes somos erógenos somos eróticos y no tenemos por qué estar fornicando como los conejos quien lo haga estupendo fantástico maravilloso yo vamos que soy yo yo tengo open my mind pero el erotismo no es eso el burlesque por ejemplo es un baile erótico que se creó también en su momento pero es súper empoderador para una mujer porque se descubre se toca ve su posición es como la danza del vientre así se disfruta se empodera se gusta y eso es totalmente erótico y erógeno total y no hay más allá no no es ser dueña de tu cuerpo consciente y ser dueña del escenario entonces es maravilloso entonces hay que también abrir los conceptos del sexo no es solo una genitalización y un coito sexo es todo desde los masajes desde que te hablan desde que te llaman desde que erotitas desde que te dices desde que miras hasta 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 que vueles porque hay olores que nos excitan y es también erótico claro y lo que tú dices no recuperar eso es un proceso porque el 90% de las personas responden a esa mente reptiliana solo instintivamente y hemos confundido el tema del lo sexual a un simple coito y ya está listo yo es entenderlo procesarlo pero Foucault me gusta mucho Foucault porque Gary dice pero está perverso este sistema patriarcal machista que agarra y te ha incorporado el enemigo adentro o sea tú te controlas tú eres la que te dice no, 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 no hasta aquí no más no, no yo no puedo transgredir cuando tú hablabas de la transgresión pero los artesipos del arcano tienen todo eso los 22 artesipos del arcano tienen las luces y las sombras o sea es lo bueno que se puede trabajar ahí tú puedes trabajar en esas partes que tienen los 22 arcanos entonces por ejemplo la muerte la muerte no es que nos vayamos a morir la muerte es un renacimiento una transgresión una transformación el ermitaño es estar encerrados en nuestro cuerpo y ver cómo sentimos qué emociones nos crean y ver una pequeña luz y hacerlos al exterior y demostrarlo entonces los arquetipos ahí también juegan un tema que por eso se utilizan en muchas terapias de psicólogos aunque no lo quieran reconocer no lo van a ver pero es así igual que la danza de vientre muchos terapéutas la recomiendan para abrir el suelo pélvico parte de Chinas las Chinas por ejemplo utilizan muchos temas pélvicos porque cuando dan la luz a sus criaturas se les abre tanto el suelo pélvico que luego tienen que hacer tú y no para poder cerrar otra vez ese suelo pélvico porque claro que es que les destrozan claro son muy finitas pobrecitas y al final luego tienen que hacerlo y les enseñan danza del vientre que precisamente China es un país que la danza del vientre o el flamenco o es muy habitual que lo practiquen o sea creo que a nivel muy alto de practicar de ese apartado entonces tenemos que empezar también a jugar y a aceptarnos y a disfrutarnos sin ser reproductivos el sexo lo han puesto como reproductivo o sea no el sexo es un placer pero han condenado ese placer bailando puede ser un placer demuestra placer igual pero nadie te prohíbe comer chocolate por ejemplo gracias gracias Milu claro tenemos un punto para cerrar esto me encantó lo que dice Nuria precisamente la danza bailar danza del vientre es bailar con el placer claro muchas veces yo he llegado a mis orgasmos bailando la danza del vientre trabajando los shins todo el suelo pélvico y llegó un punto en que tú capturas el orgasmo porque ya toda la parte del útero lo has trabajado con estos movimientos pélvicos tan sutiles pero a la vez que te fortalece todos estos músculos que tú hablabas por eso la danza del vientre en realidad era una danza de estagnación pero una danza de consagración porque bailábamos en esas épocas se bailaba para la diosa Isis que era la diosa de la fertilidad por eso es una danza sagrada y es bien interesante porque encierra todo lo que tú dices y la mujer en su etapa en su arquetipo donde están yo no sé mucho de los arcanos me encanta me fascina por alción trabajé algunas cositas sobre este arte muy bonito y que cierro también muchas cosas me gustaría seguir tomando los cursos alción en Uria pero en la danza la mujer va identificando esa etapa donde está qué es lo que quiero pero lo más importante va sintiendo el placer es un placer tan sutil que luego te enganchas y ya no lo quieres dejar yo tengo alumnas de hace 7 8 años que siempre nos reencontramos y nos encontramos en la danza no necesitamos hablar solo nos movemos danzamos y en la danza hay una comunicación energética hermosa y eso es lo que me encanta de la danza del vientre y la idea es ir profundizando lo más claro en la danza del vientre se utiliza el suelo pélvico que hay un tema muy importante del suelo pélvico en algunas culturas el suelo pélvico ya se fortalecen desde pequeñas con las bolas chinas que las bolas chinas no es que sean unas bolas de placer son bolas la han puesto como placer pero no es así son unas bolas en las cuales se meten en la vagina de la mujer y va fortaleciendo el suelo pélvico pero se consigue pues para evitar el que caiga cuando quieres un embarazo disfrutar de las relaciones sexuales porque tienes más musculatura con lo cual tienes más orgasmos puedes controlar el orgasmo de la otra persona las presiones con el pene de la otra de tu pareja y claro es un ejercicio que no lo sabe que practique la danza del vientre o los ejercicios de kerger que existen tanto para hombres como para mujer curiosamente los hombres también lo pueden tener para evitar la eyaculación precoz que es una de las técnicas que se puede fortalecer el suelo pélvico distintamente de hombres y de mujeres para fortalecer sus relaciones sexuales también entonces es maravilloso y hay muchas mujeres que han tenido operaciones de descolomiento de lo que es la parte del útero o de la vagina que se recomienda lo que es el ejercicio del suelo pélvico y la danza del vientre hasta ginecólogo aquí no lo digo yo que lo dicen mucho había una pregunta bueno hay varias preguntas que me ha mandado también por whatsapp vamos a leer gracias mil y además que malek igual está haciendo hora porque tengo muchas preguntas en lista leeremos lo que han escrito Sandro dice solo considera la energía sexual las creencias tradicionales reprimen mucho la sexualidad puede usarse para fines terapéuticos y luego él dice al principio dijiste que era raro ver hombres interesados en esto de acuerdo a la naturaleza de un hombre y una mujer este tarot se enfoca en género para ver el presente y el futuro a primera pregunta el tema de las creencias los patrones la educación claro que reprimen y a ti te enseñan desde pequeño que no hagas esto porque está mal no hagas lo otro no seas así tienes un estudias en un tema religioso educacional claro ahí hay unos patrones también transgeneracionales temas de familia muchas veces no lo sabes pero hay un pasado genético también y se puede solucionar si se puede solucionar con trabajo interno de cada uno lo que hace el tarot yo no creo que sea diferente lo que se hace es mostrar lo que hay y es la otra persona quien tiene que trabajar no tenemos la varita mágica para trabajar en la parte que le toca es quien baila o quien hace sus sesiones tiene que ser esa persona la que tiene que hacer ese trabajo interno y quitar muchos de los estigmas que no son nuestros muchas veces que son condicionados y en cuanto espero haber respondido a la primera pregunta y en cuanto a la segunda dijiste que va a haber hombres interesados en esto de acuerdo a la naturaleza de un hombre o una mujer este tarot se enfoca en el género para ver el presente y el futuro no se enfoca en el individuo da igual que sea de qué tipo de género si es hombre o mujer si es queer si es vigénero si es las personas deseamos y amamos y creo que nos etiquetamos muy fácilmente el tema de la de la sexualidad son las etiquetas yo creo que las disfrutar con nosotros mismos no necesita etiquetas como yo lo veo así Nuria antes de seguir con la ronda hay una pregunta que ha surgido mucho y es ¿en qué momento tú sabes que estás pecando porque el tema pecado es muy conocido en esto de que el sexo es un pecado o de que si haces algo está mal hay muchas personas que vienen a terapia y a sesiones que primero me dicen el tarot es del diablo el sexo también entonces ¿en qué momento tú puedes romper eso? ¿hay algún trabajo que se hace dentro de Ero Tarot para hacer las paces con que eres un buen cristiano o un buen católico y puedes hacer esto sin culpa? es que es que en el tema religioso ha habido como una castración en el tema del placer porque sólo se utilizaba en la época medieval en lo que era el catolicismo como reproductivo en el tema medieval había una parte reproductiva no es lo normal porque nos hubiéramos extinguido hace años si no hubiera habido algo más que reproductivo pero bueno se basaba en esa coacción sexual para tener controlado al tema del pueblo y se generaba en que no tuvieran placeres paganos para poderles controlar el tema económico psicológico y social no se es mejor católico ni peor católico porque disfrutes de tu cuerpo de tu naturaleza y de tu sensualidad el tema religioso puede ser budista y practicar sexo puedes creer en Dios y practicar sensualidad la salud sexual está englobada en la OMS la Organización Mundial de la Salud hay dos tipos la reproductiva y la del placer y ahí hay un tema muy largo que la OMS está intentando quitar que es que el tema de la autoestima el tema psicológico el aceptarnos como somos con libertad con libre expresión sin coacción y sin violencia que eso es otro de los temas el catolicismo es una religión que podrás creer más o menos que también que también se ha adulterado para mi punto de vista y el catolicismo o la religión católica o tibetana o musulmana no es lo que muchas veces al final acaba convirtiéndose yo pienso que no no está dispar el tema educacional nos han influido pero no hay no tenemos por qué tener miedo otro de los temas es el tarot el tarot son láminas dibujos que nos permiten expresarnos y ver imágenes y simbología y permitirnos disfrutar que yo sepa en una de las manchas de la personalidad que hay muchísimos libros que son manchas para ver qué ves de Bright nadie dice que eso sea un diablo y lo están utilizando psicólogos o también las runas o la astrología nadie dice que eso lo carga el diablo o sea yo no creo que cargue el diablo nada el diablo es uno mismo qué miedos tenemos a nosotros qué nos oculta qué miedo nos da pero el diablo fuera yo tengo más miedo al diablo que tengo dentro ahora vamos a pasar a la parte práctica y Carlos Jaramillo va a encabezar nos vas a hacer una demostración de cómo haces tus tiradas de tarot con Carlos adelante Carlitos bueno a ver Carlos qué barajada quieres algo así como no sé algo más nada yo Nuria te quiero felicitar realmente lo que tú dices es cierto pienso que la humanidad se puede liberar a través del sexo también y esto de tomarle al sexo como juego me encantó me encantó porque imagínate yo era católico muchos años y tuve como mucha culpa mucho tiempo por mi sexualidad por mis gustos por todo y nada luego ya me fui liberando de eso y comparto contigo completamente entonces encantado y sigues creyendo en Dios sí pero no el Dios cristiano digamos es que es lo que decía o sea tú puedes tener tus creencias hay quien cree en una virgen hay quien cree hasta en su perro o hay quien cree en un amuleto y no le deja de ser tener sus propias creencias claro sin romper sus encontrar su propia naturaleza lo que sí yo pienso lo que sí yo pienso es que o sea la religión es muy culpable de hacernos sentir mal respecto a algo tan natural pero es un control la religión católica bueno creo que la musulmana también pero entonces sí yo sé de Dios creo pero no en el Dios judeo cristiano digamos claro es un control que tienen hacia claro si tú no eres creativo ni te dejas experimentar contigo mismo siempre estás encerrado y siempre haces lo que no tienes la mente para abrir o poder decidir o poder ver otras opciones siempre estás encerrado en un aspecto así es y a partir de esta liberación sexual obviamente con magia sexual a partir de esto comienzo a escribir poesía comienzo a pintar comienzo a desarrollar la creatividad porque tú bien lo dijiste o sea en la sexualidad está encerrada la creación porque podemos crear vida incluso ¿no es cierto? entonces sí dime qué hago ¿qué tengo que hacer? yo voy a dime qué hago yo voy a enseñarte tres barajas y de estas tres barajas la que más sintonices ¿vale? mira esta es la de magia sexual no sé si se ve bien toma la torre sí magia sexual magia sexual ya está magia sexual ya lo te enseño las otras bueno las otras son más explícitas pero bueno si te gusta esta si te gusta esta pues ya está y tu pregunta exactamente ¿cuál es? contra más directa sea la pregunta más directa la respuesta ya ¿qué aspecto de mi sexualidad puedo ocupar para fortalecer mi creatividad? ¿cómo? ¿repite tu pregunta? ¿qué aspecto de mi sexualidad puedo fortalecer para incrementar mi creatividad? ¿derecha o izquierda? derecha yo hago pasado presente y futuro bueno futuro no futuro no eliges tú bueno aparte que tienes que trabajar curioso a ver en el pasado ¿eh? yo veo un futuro negro no el futuro el futuro es diferente pero bueno a por ello va en el pasado bueno en el pasado tu forma de amar era muy de seducción muy de generosidad muy de conexión con la otra persona muy no has tenido malas experiencias en el pasado no muy de proteger sabiendo muy bien lo que querías en el aspecto de halagar de agasajar de sentir de desear de erotizar soy tauro es que soy tauro también ah de ahí el tema sí me sale la comidita mira ah linda claro quiero comida la comidita a ti te preparan un buen plato y dale pues había uno de los factores también que es el de protección te gustaba o te gustaba ser esa parte de padre de acoger de arropar de cuidar y bueno preparar el café por las mañanas y del tema poco celosillo eso lo has tenido que tratar tu gestión emocional de los celos nada grave pero sí que la has tenido que tratar he trabajado he trabajado para eso la parte de dominación pues que también te gusta dominar que es una parte que también estás trabajándote trabajándote en presente y te explico ha habido un cambio en tu evolución has cogido con mucha fuerza has ido trabajando a nivel interno sabes lo que te gusta sabes lo que no te gusta porque está el 3 de bastos la fuerza y el colgado es decir has podido ver el punto de vista en la actualidad desde la sexualidad cogerlo desde otra orientación cogerlo con mucha fuerza pero es curioso porque me sale el caballo de espadas el caballo de espadas es el dominante y aquí has ido incorporando muchos juegos de dominación de solución juegos lúdicos que no dejan de ser lúdicos hago switch porque veo que está aquí y actualmente en el presente lo llevas bien pero hay cierta apatía porque estás muy concentrado en muchos temas que tienes en mente y eso te provoca pues bueno que a veces no practiques todo el sexo que a ti te gustaría y eso como un caballo o alguien como tú pues le da mucha comedura de olla es esto sabes que sabes que es interesantísimo locura mística se está petando la cabeza desde que desde que comencé a pintar obviamente disminuyó mi apetito sexual digamos pero bueno tienes razón ahí es como como que mi cabeza está en mis libros en mis poesías en mis cosas tienes que jugar un poquito más que si no te olvidas hacia dónde vas no, no claro eso es como montar en bicicleta que sí, que sí, que sí pero se olvida hacia dónde vas te doy caso te doy caso hoy mismo hoy mismo ya bueno vas hacia un tema muy interesante porque vas a un tema muy emocionante o sea has pasado de bueno pues de no es un sexo loco no ha sido un sexo loco para todos los rincones no ha sido un sexo inteligente un sexo con comida con placeres y ahora mismo te llena mucho más una conversación una tertulia grata que es la parte de equilibrio que estás consiguiendo porque no sale al lado de la templanza y es curioso porque estás muy selectivo no vale todo no vale para ti no vale todo y estás en esa parte muy selectiva y además que los pillas al vuelo o sea bueno un poco si me permite solo te corto un ratito cuando tú te acuestas con una mujer que tiene una energía no puedo decir mala no una energía diferente de vibración más baja no sé cómo llamarlo o sea uno sí pierde energía también pero cuando cuando tiene relaciones con alguien que es luminoso por decirlo de alguna manera los dos crecen no sé si lo explico bien por eso y hay un tema muy importante que es el tema emocional el poner en esa balanza el seleccionar el elegir todo aquello que tienes ganas de descubrir porque además tienes muchas fantasías que realizar y últimamente yo creo que las vas a realizar porque tienes un tema aún pendiente muy estilo sombras de Grey ya bueno no lo tenía pensado pero eso es el futuro así que estoy abierto a las infinitas bueno ya la has practicado no sé pero bueno uy qué calor me está entrando pero no yo voy a hacer calor sí sí pero ya has sido practicado y realmente a una buena sintonía y también a descubrirte cuando salen los enamorados wow a descubrir todo aquello que los enamorados en esta baraja cuando son depende que apartados es que quieren experimentar relaciones poliamor o relaciones swinger o relaciones más abiertas o con compromisos pero en este caso es un compromiso contigo mismo y con la otra persona no es múltiplo de tres para ti tres es múltiplo Karina gracias increíble te agradezco te agradezco muchísimo claro esto es como mostrarse desnudo claro pero igual igual te agradezco y voy a comenzar a comprar los juguetes de las sombras de Grey bueno pero está muy bien está muy bien ¿cómo te puede ayudar al tema creatividad? sí claro esa es la pregunta por supuesto pues que no que te permitas disfrutar tu parte más lúdica sí que tienes tu momento ahora mismo pero ¿hacia dónde vas? pues al equilibrio a la templanza puedes trabajar pero puedes buscarte un placer si hay alguien que te da esa conversación y esa buena onda pues a disfrutarlas gracias 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 increíble increíble te agradezco mucho gracias gracias a ti y Alcione me debes una vamos a estar vigilando al ruedo erótico pero tú me debes otra de acuerdo a lo que me has hecho con las clases no entendía nada dale locura mística siguiente quería darte la enhorabuena por tu trabajo que realmente no es fácil porque aunque vivas en España es un país que sigue teniendo muchos tabúes y seguramente en el día al día estarás luchando para que tu trabajo sea digno no solamente con el tarot sino con el erotismo y la sexualidad así que te felicito por tu valentía por tu coraje y eres un ejemplo a seguir y realmente pues estoy contento de ver a alguien que está aprendiendo un camino que creo que es solitario porque vemos tarot terapéutico hay 50.000 vemos tarot positivo 150.000 y predictivo otros un millón pero el tarot erótico ni tarot erótico ni tarot sexual no lo hay hay muchas ediciones porque soy coleccionista de tarot y cuando encuentro un tarot erótico ni sexual y le digo que los utilizo para sesiones no se lo creen porque no no hay nadie que quiera experimentar hay muy pocos libros tampoco hay grandes referencias lo que hay son pequeñas pinceladas como no vamos a indagar más porque no es políticamente correcto cuando es naturaleta y se tiene que expresar no creo que sea nada diferente y tratarlo con naturalidad claro eso es lo que he visto hoy y te felicito por ello y realmente es un trabajo que ayudas a romper muchas cadenas invisibles que llevan muchísimas mujeres y también un montón yo hago ejercicios yo hago ejercicios de esas cadenas en los clubs liberales hay muchas mujeres que tienen esas cadenas ese bloqueo y como en los clubes liberales hay en Shibali hay cuerdas jugamos con las cuerdas entonces se busca un atador ellas ven la sensación de esas cuerdas y como las rompen físicamente es un acto de psicomagia brutal entonces luego te vienen y te dicen hostia que cambio que ha generado mi vida haciendo ese ejercicio hacer esa opción y eso es luego lo que te llena realmente lo que te satisface como persona y compartirlo también por otra parte estoy muy de acuerdo contigo y también por otra parte veo que hay muchas mujeres y es cierto que las mujeres han sido digamos siempre apartadas y mucho más en el mundo de la sexualidad pero considero que también los hombres tienen un montón de complejos un montón de tabúes y creo que lo lógico y lo razonable o lo más normal sería que la paridad hombre-mujer al menos en este tipo de reuniones debería ser paridad hombre-mujer pero sigue siendo un tabú como he citado antes bueno porque también no es fácil para los hombres esa situación se les ha puesto un nivel muy alto unas expectativas que parece que que tengan que ser divinos maravillosos estupendos que tengan que tener todo el día el órgano en marcha que tienen que estar pendientes todo el día pero bueno somos humanos no es así hay una parte en la que tenemos que trabajar pero también nos han puesto tabúes nos han puesto perjuicios tienes que tener un cuerpo determinado una presencia determinada una economía determinada esto se sale de madre el distrito se ha puesto muy alto claro y luego muchas mujeres no porque es que no sé qué no porque no miran si la persona les llena no les llena les satisface no les satisface hay una buena conversación una buena tertulia yo siempre lo digo es más fácil ir a follar que ir a una cena se nos ha ido la cabeza pero es así es la realidad en el tema paridad en los eventos que yo voy hay paridad porque todos pueden entrar tanto hombres como mujeres y cuestan lo mismo de entrada hombres y mujeres que esto aún en depende de qué ambientes no es así si las mujeres valen más ganas entrar en los locales que los hombres yo creo que la primera igualdad es que todos tenemos que ser iguales para todos y ahí lo que es a la mujer como un objeto hay un tema no sé si bueno he estado escuchando todo no sé si has utilizado la palabra tantra no sé si lo trabajas o no trabajas lo evocas son en tu trabajo y para rematar pues si quieres una lectura aquí estoy para crucificarme como yo tantra no lo conozco pero sí que aconsejo a muchas parejas o a quien lo quiera investigar porque es otra de las formas de conocerse el tema tántrico lo que sí que es verdad es que se ha distorsionado y hay muy poca gente que enfoque el tantra como es porque se ha distorsionado entonces ha habido sexo tántrico que no es sexo tántrico que se ha distorsionado y el sexo tántrico puede puedes entrar en el tantra en la meditación bailando la danza del vientre o meditando y eso no es malo aquí preguntaban pornografía esto se me equivoqué pornografía sí, sí, sí y la pregunta es que la pornografía puede ser positiva según que pornografía y según quien la quiera ver yo veo pornografía y no me creo una actriz porno aunque podría serlo perfectamente es como quien ve Superman y no se cree que es Superman pero esos estereotipos son unos estereotipos que la mujer parece una fuente y el hombre pobrecito está todo el día vamos y eso eso no es real en el mundo real en la cama real que estamos desnudos que no tenemos ropa que no tenemos nada eso no pasa hay momentos en que estamos activos hay momentos en que se les toca y se hacen un masaje hay momentos en que a lo mejor no te apetece y hay mujeres que pueden tener la regla que pueden tener sus problemas que pueden tener su indisposición igual que los hombres entonces se hace una pornografía y que se debe aclarar que es una película y hay muchos tipos de pornografía que ha ido variando mira aquí hay a Necre Necron Forever que es una actriz porno maravillosa además es una mujer súper inteligente y es de la asociación Otras del sindicato de la Prosex de la Prosex en Barcelona y en España y la Prosex la asociación profesional de sexo y a Necre va explicando las variaciones en el mundo de la pornografía porque ha ido variando la pornografía porque conforme han ido creciendo los gustos han ido creciendo el que pasa es que la pornografía hoy en día está a la orden del día y está al abasto de todo el mundo y hay un menstruo unas escenas de violencia que creemos que es normal el problema es que la adolescencia lo cree como normal y no es lo normal tú no puedes coger a una persona y abofetearle la cara y no hay que preguntarle primero qué es lo que le gusta y esa falta de respeto no es un juego ya eso es una imposición y se pierde todo el respeto y el juego y el ludismo y el consenso pornografía sí pero con cerebro igual que vemos Superman o vemos otras películas y no nos creemos esas películas no son reales ahora si te gusta excitarte con ello bien pero yo no creo que todo el mundo vea solo porno y se excite solo con ello pienso yo pero bueno pornografía sí pero también hay niveles de edades con conciencia y hay muchos tipos de sexo hay solo masajes y eróticos el boudoir en su momento era pornografía y es boudoir que son las fotografías eróticas en las que insinúas y era lo más y en 1900 existía fotos BDSM y hay cartas y fotografías BDSM eróticas y pornográficas y ahora seguramente las veríamos y nos daría la risa pero eran transgresoras en su momento la pornografía siempre ha existido pero con cabeza hay una película que se llama Pornocresi que está muy interesante de ver y habla un poco de todo esto también es un negocio puro y duro no deja de ser otro negocio pero no para las actrices ok Nuria entonces le haces una lectura y después me han escrito que les avergüenza preguntarte pero que quiere que tú leas el nombre y leas no sé un tarot rápido de consejos que les puedes dar a los asistentes podemos echar tres cartas a esas personas que están así y derivar una carta o digo tenemos tres cartas pero la y que muestres para que no vayamos a más sí y cuál es la diferencia entre los tres tarots que habían preguntado para ver que puedes mostrar la única diferencia en la que vibre la persona porque unas son imágenes más explícitas pero pueden resonar con la magia sexual o pueden resonar con Casanova o pueden resonar con Cameron es lo que uno resuene yo se lo enseño ahora a Malek y él elige el que más le gusta para variar voy a escoger otra diferente a la de Jaramillo no voy a hacer que salgan las mismas cartas y te paso preguntarte si las tiradas siempre son las mismas o hay diferentes tipos de tiradas hay diferentes tipos porque yo no me guío por no soy muy de libro me voy guiando por lo que voy haciendo mira esta es la tarot de Casanova digo tarot de Cameron perdóname está basado en el libro de Cameron está escrito en 1400 sus imágenes son 1430 y algo y dice se parece mucho en las fotos en Manara pero no es Manara que también es otro diseñador maravilloso en hacer cartas eróticas la luna no sé este es otro y ahora te enseño el de Casanova el libro de Cameron fue la primera novela erótica eran las aventuras y desventuras de tres viajeros que conforme iban viajando juntos iban practicando en tabernas sexo en tabernas con enanos orgías curas monjas basados en la época medieval la primera novela erótica esta es la de Casanova basado basado en el libro de Casanova la vida de Casanova Casanova fue uno de los grandes que empezaron a seducir a todas las cortesanas era un un loco de las cortesanas pero se y además era un transgresor en la política tuvo muchos problemas con la política tiene un libro de unas frases maravillosas que la pones hoy en día y sigue siendo real y al final se enamoró y perdió el amor de su vida porque le dijo que no por Casanova pues me quedo en la primera etapa de la vida de Casanova y luego veremos con la muerte ¿y qué quieres preguntar? más o menos la misma pregunta que Jaramillo la creatividad sí creatividad sí porque más o menos él y yo estamos más o menos en la misma línea más o menos y también me interesa pues saber acerca de eso ¿cómo poder mejorar la creatividad? ¿derecha o izquierda? más creatividad siempre izquierda qué bonito topar los oídos bueno está bien curioso Casanova claro Casanova es curioso siempre bueno pues es curioso porque te han salido justo en el pasado te han salido varios arcanos mayores te han salido varios arcanos mayores te han salido lo primero que te ha salido ha sido el mago es decir una persona que sabe muy bien a nivel emocional y sexual seducir agasajar en el pasado ha salido muy bien encamelar buscar herramientas buscar y encima sale al lado del cuatro de copas con lo cual has hablado muy bien es decir has sabido comunicar en ese aspecto en el pasado todo aquello que ibas platicando que ibas cogiendo herramientas decía probamos y la otra persona aceptaba y era súper divertido porque en las tertulias de la cama te podías tirar horas hablando y eso está muy bien sale al lado de la luna con lo cual aquí había un tema que has tenido que trabajar mucho en si era tu parte más oscura tu parte del deseo tener tanto deseo es bueno tener tanta satisfacción sexual es buena me permito disfrutar y al lado de la estrella con lo cual fue una explosión para ti ese conocimiento de toda esa emoción y hasta te rejuveneció bastante o sea te volviste es un pequeño niño pícaro en tu tema creativo ha ido muy bien también tú preguntas por el tema creativo realmente aquí la estrella ha podido sacar toda esa parte creativa no te has quedado dentro yo creo que ahí ha habido un gran trabajo de conocerte cogiendo las herramientas practicarlas y sacarlas hacia afuera ¿hacia dónde vas? pues últimamente estás quitándote muchos gastos de encima a nivel emocional y también sexual es decir te has dado cuenta de que se puede disfrutar y digo la actualidad porque son cargas de patrones que no son tuyos que te estás trabajando porque está muy vinculado también a nivel económico y hay una parte muy importante que te sale la sacerdotisa es decir en el presente estás trabajando el tema de los conocimientos tienes como una parte de conocimientos ocultos que estás trabajando ya me sale cinco de bastos que es una lucha interna que te está costando salir y al tema sexual me sale el carro que es que estás muy muy de una exploradora o sea realmente quiere probar cosas nuevas experimentar cosas nuevas y crear no está mal en el presente creando el carro también puede indicar cambio de mudanza cambio de vida cambio de sitio cambio de estructuras porque sale dentro dentro del carro follando entonces aquí yo creo que la sacerdotisa está haciendo un gran trabajo interior de empoderamiento también a nivel aparte de conocimientos de lo que has asimilado lo vas aprendiendo muy bien y mejorando quitando lastres sobre todo creo que económicos que no son crudos son transgeneracionales ¿hacia dónde vas? bueno a un nivel muy emocional muy rejuvenecedor yo creo que a ti el sexo conocerte a nivel sexual es que te rejuvenece es que te hace investigar y trabajar mucho más con lo cual contra más sexo practicas más creativo te vuelves más trabajo te vuelves más es un círculo vicioso que no que no es tóxico que es hasta placentero porque te gusta te gusta esa onda al cine voy a llegar tarde a la reunión no ya también veo muchos juegos hay un apartado de ludismo que quieres practicar y estás acompañado de una persona que le encantan los juegos le encanta jugar le encantan empoderarte y llevarte a romperte todos los esquemas a seducirte a comerte la cabeza de buena manera con temas eróticos provocativos y es que te encanta jugar hay mucho mucha onda mucha no soy tan angelical por lo que veo ¿qué le ha dicho que eres tan angelical? en las alas no 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 aquí no hay nada angélica a ver aquí es una persona que le gusta disfrutar y le encanta hacerlo calmadito a nivel más emocional es un un tema más placentero más emocional pero nadie dice que seas un angelito mira yo creo que ella no es tan angelito es más loca que tú no ella vamos yo soy la templanza y ella el diablo no digo por esto sí sí pero está muy bien es una buena mezcla a ti ella toma la batuta y a ti te gusta sí ¿cómo? ¿cómo? sí, sí sí ¿ya? cuando Malek saque más libros cuando Malek saque más libros sabemos que yo creo que ya está ya está diseñando otro libro lo que pasa es que se lo tiene callado no es público es público estamos trabajando en ello pero antes hay que fornicar más para seguir hay que fornicar más y seguir y hacerte un viajecito así un cambio de aires que también va muy bien también sí bueno no creo que sea tan mal no sé si estoy muy agradecido no sé si te gustó la respuesta o me gustó el carro porque me recuerda a mi época de semental sí locura locura ok Nuria tenemos gracias Nuria gracias a ti tenemos una pregunta de una persona que está aquí en la sala porque me ha dicho que no diga quién es que tiene una relación virtual con alguien pero no entiende por qué ese chico le le hace sentir libre sensual erótica y quiere saber cómo manejar todo eso porque tiene mucho miedo ¿de sentirse erótica sensual o de tener una relación a distancia? de sentirse de sentirse esos sentimientos con alguien que no conoce en persona ¿qué baraja quiere? la de magia sexual la de Casanova o me dejo yo llevar tú déjate llevar bueno pues me voy a la de Cameron que son más explícitas y seguramente como está empoderada pues estará en esa onda ok ¿quiere baraja completa o tres cartas? ¿cómo lo quiere ella? lo más que puedas el tema es orientarla en la parte de la sensualidad que es lo que quiere interesante bueno es curioso bueno pasado, presente y consejo en el pasado hubo una distorsión una disfunción en su cuerpo tuvo muchos problemas emocionales sobre cómo se veía a nivel cuerpo tuvo relaciones en las que fueron fueron relaciones tóxicas relaciones de manipulación hubo una gran pérdida incluso de valor personal y valor adquisitivo se tuvo que se quedó casi casi en cueros sin nada en una gran pérdida una gran pérdida de control y evidentemente hubo como una utilización por la parte de la otra persona claro que pasa que si todo ese pasado lo enfocamos ahora al presente ella está encontrando el equilibrio de la parte del empoderamiento porque no quiere perder ese control otra vez y ella es una persona muy generosa a nivel emocional y sentimental y sexual con muchísimas ganas de experimentar claro es una mujer divina o sea es que yo creo que el dejarse merecer aunque sea a distancia que sienta esas emociones deseada querida es algo que no lo tuvo en el pasado por eso le da miedo esa parte y yo actualmente está muy empoderada en esa visión ¿no? ¿hacia dónde va? yo creo que se tiene que darse permiso en conocerse más aunque sea a distancia habla mucho con esta persona está aprendiendo mucho a nivel personal y a nivel intelectual es como un aprendizaje exprés que está haciendo creo que es una persona que si se deja permitir y descubrir de verdad va a haber muchas facetas de su vida maravillosas porque me sale al lado de colgado quitarse esas ese pasado adictivo y tóxico que vivió y también a nivel económico recuperarse porque esta persona perdió mucho nivel adquisitivo y que lo está haciendo poquito a poco así que yo le diría que si ella se siente a gusto con lo que está viviendo con lo que está experimentando que se llene ella que sea capaz de brillar por sí misma y si ve que la cosa se le va de madre que sea que hable consigo misma y sepa ver el continuar o el parar y el probar y el investigar otras facetas de su vida esta persona no le está haciendo mal y que puede quitarse todos esos estigmas del pasado y todos esos miedos que realmente fueron unas situaciones complicadas y se merecen hacia sí misma ese respeto personal hacia sí misma no sé si he podido responder lo que le he hecho me acaba de mandar una pregunta y dice ¿cuál es la perspectiva de la otra persona con ella? ah esa es otra pregunta diferente bueno la otra persona en el pasado es un juguetón incansable un ligón nato que está muy bien construyó una casa no sé si es que se casó o tuvo un hogar pero rompió todas esas estructuras porque me sale al lado del diablo y del papa entonces creo que esta persona o se divorció y empezó a investigar el tema del sexo el tema de un aprendizaje porque estaba muy parado muy estancado y descubrió una sensualidad a nivel interna muy grande y muy satisfactoria y además lo ha utilizado muy bien el tema del trabajo o sea yo creo que aquí ha sabido utilizar muy bien esa parte del sexo y de la creatividad del jugar y del investigar y del probar a nivel económico él está ahora mismo en una situación juguetona le gusta mucho girar la rueda de la fortuna es decir hacer que muevan otras opciones pero está en una en una tesitura porque es curioso porque esta persona por un lado le gusta el juego del sex dating pero por el otro es como como si hubiera encontrado a esta persona una afinidad muy grande no no practica sex dating con todo el mundo hay una conexión especial con ella y es algo hasta realmente que tienen que aprender tanto por una parte como por la otra a él se le han roto mucho las escrituras a conocerla a ella y está en un estado de calma de conocerla porque realmente le atrae toda esa situación pero para él está siendo muy dura está todo 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 esto porque es que no era como como antes o sea ella le ha hecho un cambio de visión ¿no? ¿hacia dónde va? pues a un nivel muy emocional a un nivel mucho más equilibrado a expresarse muchísimo mejor y me sale también el carro aquí no sé si él está plante a él hubiera planteado no solamente un sex dating a él hubiera buscado viajar y yo creo que eso yo creo que esa es su máxima meta conocerla en persona ahora mismo su única fijación es quererla conocer en persona y está hablando mucho o sea va a hablar mucho y va a expresarse mucho más de lo que realmente se ha ido expresando en el presente no sé si con esto le sirve sí perfecto gracias muchas gracias gracias a ella y ahora podemos hacer una de tres cartas tenemos ahorita como 15 minutos antes de la siguiente entrevista sí ya ¿qué te parece si yo te digo el nombre y tú simplemente hablas y así yo hablo vale ok entonces un contigo para Sandro que es el que ha estado participando también Sandro ¿qué energía tiene? ¿cómo le podemos ayudar? ¿qué consejo le da las cartas? ¿me parece bien así? perfecto yo he cogido de Cameron pero no sé si él quería otra pero bueno yo sigo con con el sexo explícito es que me gustan mucho estas derecha, izquierda la que yo quiera la que tú quieras bueno Sandro Sandro está en Sandro tiene una energía muy activa lo que pasa es que últimamente el confinamiento no se lo permite y entonces está muy de tertulia muy de hablar muy de comunicar el consejo que dan es que tiene muchas fantasías su mente va a mil las está comunicando muy bien yo creo que es una muy buena opción el por fin sacarse un poquito todo eso y poderlo comunicar y poderlo verbalizar y cuando pueda practicar que lo practique es muy emocional Sandro para él la unión sexual no solamente es es una una unión es algo más para él implica una una introspección a la otra persona y que la otra persona sea partícipe de sus juegos y de de la mente a Sandro hay que conquistarle con un buen plato y con una buena tertulia y con una buena estelación ok perfecto hola Sandro si estás ahí una para muchas gracias muy acertada la lectura dice voy a poner más es curioso porque mira lo que 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 cartas es tres de un señor que le están haciendo una acelación una mamada ok una para Rocío venga Rocío dice que si puede ver tres cartas vayan viendo los que quieren preguntas específicas gracias Laura primero Rocío tres cartas yo he recibido un mensaje de Alcione y también quiero una lectura vamos a Rocío luego ya Alcione hoy Rocío hoy Rocío bueno Rocío está a flor de piel con sus emociones su sexualidad su sensualidad está está boyer está investigando totalmente todo está como abierta a todos los secretos que se engloba y hay algo curioso que es la luna la luna es una de las cartas en las que salen las luces y las sombras entonces es una carta muy curiosa porque es una mujer que está echando al amante por la ventana y está recogiendo la ropa para que no se den cuenta el amante está por ahí por el lado por la ventana entonces aquí hay un tema muy interesante que es la dualidad ella tiene muchas ganas de explorar está de una manera sensual provocativa pero le da miedo el demostrar ese boyerismo ese fetichismo el por qué le están dando curiosidad y descubrir otras técnicas o otras formas de ver la opción erótica el descubrimiento de sí misma a nivel personal yo creo que aquí la luna la energía que le está dando es que se descubra que no se que no le tenga miedo a demostrar sé a sí misma y que la luz está en la oscuridad y la oscuridad está en la luz o sea es un yin y es un yano y es ella igualmente Rocío seguirá siendo maravillosa porque además está en un proceso súper emocional verbalizando muy bien lo que quiere y que se y que se y que se permite explorar que siga haciéndolo y que siga siendo una boyer mirando mirando detrás de la puerta porque además esta mujer es muy fantasiosa y le encanta que le alarguen mucho lo que le gustaría que le hicieran genial gracias Rocío espero que te sirva esto ahora Laura dice me gustaría saber cuál es mi energía sexual no me encuentro en lo sexual wow bueno vamos allá ¿cómo se llama Laura? si es Laura bueno Laura el tema es que es una persona súper generosa y le cuesta mucho sintonizar con otra persona que le dé el mismo cariño lo mismo que ella da de recibirlo y entonces no es que no encuentre el tema sexual es que no encuentra la persona apropiada y le da una pereza pero pereza es que es que le da mucha pereza ver que no son o sea si ella se desnuda y es como es busca una reciprocidad y no está viendo últimamente esa reciprocidad entonces ostras es una mujer que va que sí que ha explorado su sexualidad ella no o sea es una mujer generosa y sexual pero no está teniendo buenos aciertos a lo que es esa parte y el consejo que le dan es que que realmente no sea tan crítica consigo misma ni tan dura consigo misma salen dos de espadas o sea que se permita disfrutar pero como ella quiere pero no pasa nada si 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 hay un tiempo en que no tienen relaciones que no es que no sea sexual es que no está en la misma las personas que se están acercando a ella no tienen la misma onda que ella le daría paciencia que no no sea tan que no sea autosaboteado que no sea autosaboteado ella ok para Evelyn Escobar Evelyn Escobar María Delia quieres también tú después si ok estamos en fin Evelyn Escobar pues Evelyn mira Evelyn está pues pues lo mismo porque me han salido las mismas cartas que la anterior muchacha que Laura o sea es otra mujer que tiene muchas ganas de experimentar que tiene muchas ganas de compartir pero es que últimamente le da mucha pereza aquí hay algo muy raro que se conoce en el mismo sitio son hermanas de hecho Alec vas a tener que visitar Bolivia vale pues iré cabalgando iré cabalgando por ahí a ver me está dando los calores de la muerte ay Dios mío vaya dos pues nada qué le voy a decir tú abanícate tú abanícate Nuria abanícate bueno van van por camino de experimentarlo pero mientras no vean las que se están llevando oye que salgan las dos de fiesta madrecita y que se vayan a otros lugares por favor ¿cuál es la discoteca donde sueles ir Carlos cuando vas a Bolivia? a mí Nuria tiene que darme la dirección de los clubes allá en Madrid yo estoy en Barcelona vente a Barcelona claro bueno vamos a vamos a reorientar a la pobrecita ¿cómo se llama? Evelyn claro que veo que tiene la misma energía que Laura pero vamos a ver si le podemos dar otro consejo y se le aplica a las dos por favor bueno va esta vez hay cambio aplicable a las dos pero en este caso a Evelyn vamos a cambiar un poquito porque bueno pues Evelyn una de las cosas que le da más temor es las fiestas el ocio el salir el desnudarse hacia los demás es un tema que tiene que trabajar y que y que realmente si me sale la muerte o sea si realmente empieza a transformar la visión que tiene hacia sí misma es muy bonito la transformación que va a hacer porque va a renacer totalmente y a descubrir muchas de las facetas pero ahora mismo está en un momento que no quiere mucho ocio y sería bueno pero el ocio quizás cuando salga un ocio o una diversión o una salida hacia afuera mucho más seguro más divertido y que se sienta ella misma que no le coigan y que disfrute de todo lo que la transformación que va a hacer porque va a hacer ese proceso y yo creo que es muy interesante para ella además tiene tiene una gran transformación esta chica yo creo que van en común ¿no? las dos ok aplicable para dos una preguntita una preguntita rápida no veo que recomiendas juguetes eróticos o hagas no sé digamos publicidad de eso no eso es algo que quiera quiera poner no si ellos quieren poner sus juguetes pueden hacerlo pero no sale una carta de recomendación bueno te recomiendo pues este sí que salen en algunos casos que salen y salen explícitos pero cuando yo digo jugar entran juguetes personas látigos jibaris lo que cada uno le vaya a su personalidad pero es curioso porque por ejemplo en Colombia gracias a ti cariño en Colombia por ejemplo el Satisfyer no lo conocen y aquí el Satisfyer es un top ten entonces en Bolivia no sé si los juguetes están sí están pregúntale a la experta pero es un tabú las tiendas eróticas no son consideradas como un buen lugar para ir a comprar bueno existe en internet y te lo lleva a casa y nadie sabe lo que lleva sí ese es un tema bien importante de explorar además que Carlos Jaramillo está a cargo de eso nos va a dar a las tiendas creo es una tarea dale Delia acá nos está ya apagado está la cámara acá nos ha dicho bueno me desaparezco porque yo ya con la gorra tengo los colores de la muerte yo creo que se ha ido a la cámara ya se ha ido a la cámara con su nombre no él está ahí él está me va a decir ojo Victor pero en este caso he oído ahí como un lince ¿quién le tocaba ahora? bueno creo que sigo yo para estar a la altura claro para estar a la altura de los caballeros también claro es verdad claro y qué baraja quieres la de Casanova la de magia sexual o la de Cameron la de Cameron ah más que fuerte qué rico sí 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 a fondo a fondo vamos a fondo las explícitas tienes una tirada pasada presente y consejera si hay tiempo no sé y solo diré acciones si hay tiempo estaría bueno acciones ¿cómo vamos de tiempo? acciones no está sustituyó acciones se ha ido a comprar un juguete erótico volver a ver un sustento pero justamente en este momento de recibir un mensaje de acciones dice que quiere una lectura no quiere aparecer en cámara bueno me dice no acciones ¿cómo vamos de tema? de tiempo ya vas a ver lo que le toca a locura mítica en su entrevista digo que ¿cómo vamos de tiempo para hacer a Mari una larga? tenemos 10 minutos para terminar el siguiente es igual Malek entonces Malek está aquí ¿eres negociable? bueno Mari vamos a hacer la guillotina pero os voy a os voy a dejar porque como voy a tener entrevista luego entenderéis que necesito mi tiempo de iba a decir masturbación de meditación meditación y relajación antes de una nueva entrevista me despido de ustedes nos vemos en ¿cuántos minutos al final? nos veremos en 10 minutos ¿te parece? en 10 vale ok vale me gustaría hablar contigo antes de la entrevista y Nuria muy buena suerte con el curso te felicito enhorabuena excelente lectora y te te apoyo en que sigas adelante y muchas gracias en tu camino gracias nos vemos Malek hasta luego hasta luego a todos bueno Mari ¿por dónde empezamos? por donde quieras vamos por el principio dale dale pasado presente y futuro bueno en el pasado tuviste una relación con un caballero de bastos impetuoso juguetón pero ahí también hubo temas de 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 autoestima o sea este este señor no era todo lo que reluce y decidiste es coger aceptar tu poder personal porque sale al lado del loco fue una transformación brutal lo que viviste en el pasado eh aprendiste que es lo que es el dar el amor y la sensualidad y la generosidad y la sexualidad o sea que fue un aprendizaje que aunque no fue un buen fue un poquito canalla pero luego tuvo su recompensa en ese aspecto que te aportó a nivel personal y sobre todo a nivel sexual y erótico un cambio brutal en todo lo que eran las estructuras porque hubo un momento que lo pasaste francamente mal es que te quedaste con una mano adelante y otra detrás literalmente ¿cómo estás en el presente? bueno pues en el presente hay un tema aquí un temazo estás trabajando con tus sombras una de las cosas que estás trabajando es la manipulación lo que yo le llamaría el gaslighting el gaslighting es las personas que te ofrecen el oro y el moro y te comen la cabeza y te van haciendo una onda que te acaban convirtiendo en creyéndote en sus historias y ahí estás ahí estás trabajándote esa parte porque has tenido experiencias de ese tipo de personas en el presente que son como unas comeduras de ollas que se montan sus historias y sus pajas mentales y nunca mejor dicho bueno en este caso diarrea mentales porque no son pajas y ahí te está trabajando mogollón eres una persona muy erótica pero hay una de las cosas que sí que estás trabajando que es cuando tú quieres como tú quieres donde tú quieres y con quién y el todo vale no vale para ti porque has tenido varias experiencias con tipos que te han prometido una serie de historias y no es verdad incluso luego te han estado queriendo manipular o callar y esto a ti no te va a nadar así que estás trabajando tu parte oscura de romper adicciones que vienes arrastrando del pasado que aunque trabajaste en su momento no te las habías quitado del todo ¿hacia dónde vas? pues hacia un equilibrio emocional muy importante porque para necesitas ese equilibrio necesitas ese equilibrio en las estructuras emocionales eróticas sexuales el todo vale no vale ahora mismo estás en un momento de templanza porque sale la templanza estás en un momento de equilibrio no es sexo para todo ya no te da tranquilamente conoceros a ver buena onda además estás con muchísimas ganas de experimentar pero con personas juiciosas equilibradas con ganas de disfrutarte de disfrutarse de disfrutar en conjunto estás cambiando totalmente tu visión de la erótica de la sexualidad de lo que tenías inicialmente antes eras mucho más ahora es como más serena exacto más serena y lo bueno es que estás provocando muchas situaciones que realmente te están aportando mucho de ese conocimiento o sea eres tú la que estás decidiendo girar esa rueda para esos encuentros sexuales amorosos emocionales que antes no tenías en el pasado antes era soy todo amor pero coño a qué le acordabas tu corazón tía es que vamos era una cosa luego ahora estás como vale me conozco me introspecciono y ahora quiero girar pero a qué parte estoy dispuesta y también saber parar porque hay un tema aquí fundamental que que la templanza porque cuando te desbocas te desbocas o sea cuando te desbocas quiere decir cuando coges algo es como un caballo loco entonces aquí la templanza la templanza y la rueda es decir equilibrar que la rueda no me la gire mucho para que te me vuelva loca con una templanza más equilibrada y el juicio también aquí el juicio son amores súper potentes de experiencias que es que además es que las tienes que vivir y has demorado la hacerlo está de cara al futuro es decir tuviste oportunidades en el pasado de hacerlo pero tomaste una decisión la que sea y ahora es que toca es que tienes que experimentarlo no puedes demorarlo más tu poder personal reside en esa experimentación muy bien o sea como que no tengo que seguir escapando de eso es que ya escapaste en el pasado y no no resulta bueno fuiste en manos de personas que no supieron entender que la generosidad no es el apoderarse de la otra persona y tu límite no lo pusiste muy bien Nuria muchísimas gracias gracias a ti bueno Nuria haremos algo rápido falta una persona que es Walter y el que ah ay un chico si es lo que está pasando que consejo tienes y que está pasando en su sexualidad consejo de tres cartas para Walter Walter ¿qué te pasa a ti? Walter ha salido en una relación complicada Walter está saliendo en una relación complicada que ha tenido que callarse muchas cosas que ha estado como muy prohibido muy encerrado ahora por fin está abriéndose es un Walter es una persona que con las relaciones que ha tenido no han sabido entender su parte sexual le falta la comunicación yo creo que si Walter enfocara bien ese trabajo de comunicación entenderían bien su parte erótica porque es muy erótico este chico muy erótico pero no lo saben entender yo creo que aquí necesita hacer un trabajo de comunicación y de también decidir qué es lo que quiere y cuando lo quiere es algo que es como si lo hubieran impuesto siempre no sé si es que ha salido en una relación muy tortuosa este chico Walter si estás ahí diga está pero no está escribiendo comunique muy bien y que intente que intente encontrar que intente salir de esos temas de adicciones de parejas tóxicas que no le van a nada ok ok gracias gracias por tu tiempo gracias a vosotros espera voy a levantar la máquina y así ay ay mira Carlos ya está pensabas que te haya sido así siempre estoy siempre estoy pero no me voy a comprar los juguetes vas a comprar juguetes yo no a ver te digo la verdad yo soy muy tradicional pero soy muy mente abierta y claro con este consejo del tarot yo creo que hay que explorar esas nuevas líneas mira contigo le das una cinticada unos ojos a alguien y ya te lo disfrutas sí 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 un antifaz ya está un antifaz y vayas a hablar y ya soluciona yo pienso que la sociedad se podría liberar a través del sexo y la conciencia se amplía también a través del sexo liberando estos paradigmas de tanta represión y sobre todo en otros países latinoamericanos como tú ves pero bueno también sé que en España es igual todavía no es que somos muy abiertos así que gracias gracias Nuria Galcione he pasado muy divertido realmente gracias porque son divertidas y que nos ayudan a ampliar la conciencia y que nos elevan sí la verdad es que si tenemos una mayor capacidad de abrir también tenemos una capacidad de amar sí además y amar no hace falta en este mundo además es tema de salud levantamos nuestro ánimo nuestras defensas nos sentimos mejor con nosotros mismos nos dan más ganas de motivarnos en hacer cosas de hacer ejercicio adelgazamos nos mantenemos en forma abrazamos sentimos la piel cuando tenemos un bebito que hacemos nos lo comemos lo acariciamos lo toquemos lo amamos lo amasamos y luego vamos olvidándonos de que la piel también está ahí y no hace falta tener a nadie para querernos ni amarnos ni desearnos y decirnos oye pues mirarnos al espejo y aceptarnos como somos y decirnos oye pues moramos mogollón y no ser críticos con nosotros mismos y por eso es que a todos los que están aquí en la sala quiero invitarlos con Nuria hemos hecho esto como una muestra ella va a desarrollar este curso que es Ero Tarot que van a ser siete sesiones vivenciales para trabajar los arquetipos desde lo erótico desde el tarot y sanarlos entonces con frases con así y también ejercicios que hagan ellos y ellas eso es importante no tenemos una varita mágica pero sí que luego trabajar por ejemplo pues cuestionarse el por qué hacemos esto el para qué los pros los contras cómo me hace sentir estoy en una relación me hace sentir bien me hace sentir mal deseo esto me gusta no me gusta y ir jugando con nosotros mismos pondremos música pondremos que pinten pondremos meditación no solamente es tarot todo erótico ya es todo un trabajo interno que creo que es muy positivo el juntar varias herramientas como pintar un tarot que parece la cosa es precioso todo el mundo tenía que pintar en su vida crear un pintar no importa no somos artistas pero crear y escuchar música y bailar por ejemplo uno de los ejercicios que podría ser bailar y es justamente lo que necesitamos ahora con todo lo que estamos pasando con pandemias con COVID y con miedos y Carlos te invito levantar la vibra y ayudarnos entre todos porque una persona que ya se ama ama también a los demás y otro tema muy interesante y esto me lo dijo José Millán un astrólogo ¿alguna vez habéis visto a alguien rico con una autoestima baja? no pues a levantar todos la autoestima y el querernos que salud no es solamente procrear hijos hay muchas más cosas Nuria ¿me permites un minuto al Sione por favor? sí sabes que Nuria con lo que dices tú acabo de recordar hay una técnica cuando ya estás en estado ampliado de conciencia cuando haces rituales con tarot y les cuento a todos porque lo que tú dices me acaba de motivar uno puede tatuarse en el cuerpo los arcanos menores las monedas esto es bien importante así porque recuerda la religión aparte de dañarnos por el tema religión moral del pecado y esto también nos hizo que no nos gusta el dinero ¿no? los ricos no están agarrando los cielos dicen ¿no es cierto? entonces siempre hemos visto el dinero como sucio y el sexo también como sucio mira entonces hay una técnica donde tú te comienzas a colocar los pentacles los arcanos menores los oros y te comienzas a colocar en el cuerpo y eso simbólicamente y energéticamente también ayuda a que desarrollemos esto de la sensualidad porque los oros son el cuerpo son la sensualidad claro y además que también le das un mensaje a tu cuerpo de que te estás bañando en dinero claro es que el tema del dinero el dinero es dinero es un material lo que pasa es que la energía que se ha enfocado es lo primero que te dicen es que si tienes mucho dinero a saber cómo lo ha conseguido perdona oye ¿qué tenemos que robar para tener dinero? no a lo mejor es una persona que ha trabajado que se la ha sabido currar y que lo tiene pero te dan una moneda no la quiero no somos merecedores y no aceptamos esa parte entonces ahí también tiene mucho que jugar es como en la astrología el signo Venus si tenemos bien trabajado nuestro signo Venus también trabajamos bien nuestra carta astral y es tema del dinero igual que la parte Tauro que también nada tenemos que trabajar porque es una parte del tema de la casa 2 entonces ahí es un tema del dinero y de la autoestima de la economía y del merecimiento porque muchas veces vibramos en carencias y somos merecedores todos y todas tanto de disfrutarnos como de deseo de hacernos de amarnos y del dinero ok chicos ahora en la puerta de espera vamos vamos a cerrar esto con un agradecimiento súper grande para ti Nuria ha sido fantástica creo que todos se han divertido aunque eso se trata de divertirnos al menos a mí me lo pasó genial porque estamos todos vestidos hay que hacer uno de estos desnudos mentira ah bueno pero entonces ya ya bueno ya sería un zoom muy 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 hot un zoom virtual de lo que haces en vivo sí yo os invito ok gracias gracias a vosotras gracias Rocío gracias 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 hermoso gracias no vuelvan en diez minutitos para la charla de Malek a la misma tarde gracias 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 Mari gracias gracias a todos gracias chao chao gracias